La niñez, esa etapa en la vida en la que eres vulnerable, la que todo es nuevo en este mundo, conoces y ves cosas por primera vez, todos tenemos uno o varios recuerdos de cosas que nos aterraban cuando éramos niños, algún comercial, programa de televisión, algún video o imagen de internet, ahora ya grandes podemos recordarlos y claro, ya no nos dan miedo, pero aún así recordamos la sensación de aquel primer contacto que tantas pesadillas nos causó. Siempre es gracioso y entretenido ver qué es lo que le aterraba a las demás personas cuando eran niños, porque a veces son cosas muy absurdas que para otros les pueden causar gracia en vez de temor. En este video voy a ir a lo más recóndito de mi mente, en busca de las cosas que me aterraban cuando era pequeño, estoy seguro que algunas de ellas te van a sorprender y es que no lo había dicho antes, pero yo nací en el año 1992, muchos de ustedes en mi audiencia nacieron después del año 2000, así que seguro habremos experimentado cosas muy diferentes en nuestra niñez, habremos visto diferentes caricaturas y habremos vivido en general cosas distintas, por la diferencia de edad, así que en este video descubrirás cosas que quizás no conocías y esto tal vez te desbloquee algún nuevo temor. Sin más que agregar, comencemos. Cuando era recién un niño de unos 4 años, la verdad es que era muy pequeño, mi hermana mayor solía encerrarme en un almacén muy grande y oscuro, lo cual provocó, no miedo, fobia a la oscuridad. Pasé muchos años sin poder dormir por las noches, incluso aún teniendo una pequeña luz de noche, crecí siendo un niño que tenía miedo a muchas cosas, entre ellas a los fantasmas y aliens. Me parece gracioso que el día de hoy es muy difícil que algo me cause terror, aunque claro, los juegos de terror siempre me ponen nervioso por los jumpscares y sustos inesperados, pero al menos el terror se convirtió en algo que me encanta en vez de huir de él. Desde que era niño, tuve la dicha de tener televisión de paga, así que solía ver los canales de Nickelodeon también llamado Nick y Fox Kids, que después fue cambiado a Yetix y después a Disney XD. Este último seguro es el que la mayoría de ustedes conocen. En fin, uno de los programas que transmitían en Fox Kids y después en Yetix era Escalofríos, una serie de televisión de terror bastante popular y que muchos niños de mi época recuerdan como su primer contacto con el terror. Se me hace increíble pensar que en aquellos tiempos era tan normal mostrarle terror a los niños, y es que no recuerdo que en los últimos años se transmitan cosas de terror en los canales infantiles, pero quizás me equivoco, ya que llevo muchos años sin ver televisión. Bueno, Escalofríos era una serie en la que cada capítulo se mostraba una historia diferente, siendo quizás la más icónica, la del muñeco. Para serles honesto, creo que ni siquiera vi un capítulo entero de esta serie, y es que en los comerciales del canal pasaban imágenes de esta en donde se veía a ese aterrador muñeco. Y lo más importante, lo que en verdad me causaba miedo, era su intro, donde vemos a un papu misterioso llegar a una ciudad. Una letra G se escapa de su maletín y viaja por toda la ciudad hasta entrar a una casa. La puerta se abre y nos muestran muchas imágenes de varios capítulos, pero lo más aterrador de esto era la música. No sé qué tenía, pero incluso hasta el día de hoy me causa escalofríos. Sigamos con el mismo canal, Fox Kids, donde solían transmitir una serie corta de terror y humor negro basada en una historieta llamada Leonor, la niña muerta. Si has estado en mis en vivos, bueno, ya sabes de qué va esta serie. Como su nombre lo dice, Leonor es una niña muerta, en la que cada capítulo vemos sus aventuras, en donde normalmente su inocencia provoca el fallecimiento de alguien. Estos cortos los transmitían en Fox Kids durante los comerciales. Si bien la serie se va más por el humor negro, eso no quita que su base sea el terror. Cuando eres un niño inocente, ver esta clase de cosas es por demás extraño. Y más aún cuando ves que en algunos capítulos, pequeños animales muy tiernos son aniquilados por Leonor. Siguiendo con este canal de televisión por cable, recuerdo otra serie de terror, una que prácticamente nadie recuerda, ni siquiera los niños de mi generación. Real Scary Stories, era una serie de terror transmitida en el canal Fox Kids a partir del año 2000. No se trataban de historias simuladas, como en Escalofríos o en Letemes a la Oscuridad de Nickelodeon. La serie tenía un formato en donde se contaba una historia de terror real, un mito o una experiencia aterradora. Durante los capítulos se entrevistaba a gente que conocía de aquellas leyendas, a expertos en el tema. Podríamos decir que la serie era una especie de documental, con entrevistas, relatos e incluso investigaciones. Por lo que en algunos capítulos podíamos ver apariciones reales, y se exploraban los sitios donde ocurrían los sucesos paranormales. La serie es casi un lost media, o material perdido, ya que es difícil encontrar los capítulos, y creo que es casi imposible encontrarlos en español. Recuerdo pocos capítulos de la serie, pero esos pocos me causaron pesadillas, como en el que una persona despierta en medio de la noche, y veo un par de ojos rojos brillantes observándole. También recuerdo un capítulo icónico, que habla de la leyenda urbana del hombre verde, un hombre sin rostro, la piel verdosa, que caminaba por las noches cerca de un túnel. En el capítulo un grupo de jóvenes va a investigar el famoso sitio, y en aquel lugar ven algo o alguien, que les provoca temor y salen corriendo. Lo curioso de todo esto, es que dicho hombre en realidad sí existió. Se trataba de una persona que durante su niñez, sufrió un accidente con electricidad, que le provocó quemaduras donde perdió su rostro, y su piel se miraba de otro color. Él salía por las noches, ya que no quería que nadie lo viera. Era un simple hombre normal, con una historia trágica. Durante sus caminatas, al ser ciego, varias veces fue atropellado. Él falleció en el año 85. Es un poco triste que la leyenda urbana le sobrepasó, pues la gente lo recuerda más como una historia de terror, una historia de un hombre aterrador y fantasmal, en vez de la persona que en realidad fue. Esta misma serie también tenía otro capítulo que recuerdo fue el que más temor me causó. En ese se contaba la historia de una familia que durante la navidad, habían grabado un video en VHS. En dicho video, durante un frame o un cuadro, se podía ver una figura espectral. Recuerdo que este capítulo me daba tanto miedo por el hecho de que la tensión se iba acumulando. Hablaban del video en VHS durante todo el capítulo, y solamente hasta el final te lo mostraban, dándote un gran susto. Recuerdo que el capítulo me llegó a causar tanto temor, que el solo hecho de ver la televisión por la noche, sentía como que en cualquier momento la transmisión se cortaría, mostrándome alguna cara aterradora. Pero esto, no es lo más aterrador que recuerdo referente a esta serie. Era de noche, estábamos mi hermano y yo solos en la casa, veíamos esta serie de televisión en nuestro cuarto. Recuerdo que antes había ido a la habitación de mis padres a buscar algo, pero olvidé apagar la luz. Así que abrí de nuevo la puerta de mi cuarto, y al final del pasillo oscuro, estaba la habitación de mis padres con la luz encendida, tal y como la dejé. En eso, veo a una figura brillante, de luz, color blanco, caminar de un lado al otro en la habitación. De pronto simplemente la perdí de vista. Recuerdo que me asusté y cerré la puerta de mi habitación inmediatamente. Lo más probable es que fuera una especie de alucinación por estar tan aterrado de ver aquel programa de terror. Los años pasaron, y Fox Kids cambió de nombre e imagen, volviéndose en Yerix. Las siguientes series no me causaron miedo, más bien me parecían muy extrañas y no entendía el por qué. Aunque ahora sí ya sé la razón, y es por el famoso valle de lo inquietante. Una hipótesis que dice que los seres, u objetos que parecen humanos, sin lograrlo con éxito, nos causan un temor y una sensación inquietante. Si quieres saber más sobre este tema, deberías de ver mi video, el valle de lo inquietante en videojuegos. Bueno, Angela Anaconda, era una serie algo popular a principios de los 2000, creo que la pasaban en al menos 3 canales distintos. Realmente no sé qué le veían a esta serie, como para que todos los canales la transmitieran. Su animación era muy inquietante, no se trataban de dibujitos, sino de recortes con caras humanas, lo que la hacía sumamente extraña y asquerosa. De igual forma en el mismo canal, en Yerix, pasaban unos cortos de fútbol, llamados Fútbol con Juan Carlos, que también tenían este estilo de animación grotesco y extraño. Como digo, no me daban miedo, pero me dejaban con cara de repulsión. Rápidamente, hablemos de Cartoon Network. Para serles honesto, nunca tuve este canal, así que no crecí con sus series, pero sé que hay muchos momentos aterradores en sus caricaturas, como los de Coraje el perro cobarde que son muy famosos, o qué tal el gato de Flapjack. Conozco estos momentos aterradores por videos de YouTube, pero nunca tuve la dicha o desdicha de experimentarlos. Seguro muchos de ustedes que suelen o solían ver Cartoon Network, recuerdan estos y muchos más momentos de sus caricaturas. Vayamos al canal de Nickelodeon, mi canal favorito de mi niñez. Este canal en los 90s y principios de los 2000, tenía muchas caricaturas icónicas, muy queridas, raramente salía algo aterrador en el canal. Si bien tenía la serie de le temes a la oscuridad, la verdad es que nunca la vi. En cuanto a sus caricaturas, que eran más de comedia, no podían faltar episodios un tanto aterradores, como el de la cara grotesca en los rugrats. Pero, para serles honestos, la verdad es que ninguno en particular me causó terror. En este mismo canal pasaban invasor Sim, una de mis caricaturas favoritas, que trata sobre un alienígena que vive en la tierra, disfrazándose de humano y yendo a la escuela. Él trata de pasar desapercibido mientras ingenia un plan para conquistar la tierra. Uno de sus compañeros de clases, Diff, era el único que sabía con certeza que él era un alienígena, pero nadie le creía. La serie manejaba un humor muy oscuro y se daba la libertad de mostrar cosas grotescas. El capítulo que más recuerdo es en el que el invasor Sim coleccionaba los órganos de otras personas. Me pongo a pensar que esto no es algo que debería ver un niño, pero después recuerdo que Bob Esponja se volvió en una caricatura sumamente grotesca, que tiene episodios algo recientes que son sumamente asquerosos e impactantes. Otra serie de Nickelodeon era Mr. Meaty. La verdad es que no me causaba terror, creo que ya estaba un poco más grande cuando la transmitieron, pero es una de esas series como Angel Anaconda, que puede provocar algo de asco y rareza. Vayamos a series de televisión abierta, o sea que aunque no tuvieras televisión de paga, podías ver. De donde yo soy, podemos ver algunos canales de los gringos, ya que vivo en una ciudad fronteriza. En uno de estos canales recuerdo que transmitían la serie Los Expedientes Secretos X o The X-Files, una serie de los años noventas en donde dos agentes del FBI investigaban sucesos paranormales, normalmente con alienígenas. Recuerdo que gracias a esta serie me daba un terror intenso el ver una cara de un alienígena, así que tenía prohibido verla. Algo que va de la mano con esto es la caricatura de Los Simpsons, que al ser tan famosa, también la transmitían en televisión abierta. Esta serie tiene los ya conocidos capítulos de Halloween, o Casita de Terror, pero el capítulo que a mí me dio miedo cuando era niño, no era uno de Halloween, era uno en donde salían los dos agentes del FBI de la serie que antes mencioné. En este episodio el señor Burns, si mal no recuerdo, recibe unos medicamentos que le hacen ver como un alien. Recuerdo que me daba mucho miedo por mi fobia a los alienígenas, aunque ahora lo veo y me causa gracia. Otro rollo era un show mexicano de medianoche, que fue sumamente famoso debido a la calidad que este tenía, y el hecho de que en ese entonces no existía nada igual en mi país, comparándolo con el país vecino de Estados Unidos, donde tienen una infinidad de shows de este estilo, como los famosos shows de Conan O'Brien, David Letterman, Jay Leno, Jimmy Fallon. Bueno, otro rollo fue uno de los programas más icónicos de la infancia de muchos, había monólogos, sketches, invitados famosos, incluso internacionales, era sumamente divertido. Entre esos invitados de vez en cuando se invitaba a Carlos Trejo, un famoso investigador paranormal de mi país, que en ese entonces a principios de los 2000, la gente era mucho más ingenua. El internet no era algo de nuestra vida cotidiana, prácticamente nuestros medios de información eran solamente la televisión y el periódico, por lo que en esos tiempos era muy fácil creer en lo que se mostraba, en este caso fantasmas o alienígenas. Carlos Trejo mostraba muchas veces videos de fantasmas, que a más de uno le habrán sacado un buen pedo. Uno de los casos icónicos que él presentó fue en el que supuestamente un grupo de jóvenes caminaba por la noche, muy cansados, se detienen en una de las bancas en donde estaba el muñeco de Ronald McDonald, que actualmente creo que ya no existen. Uno de los chicos dice, estoy muy cansado, a lo que el muñeco de Ronald McDonald cobra vida y dice, yo también. Los chicos se asustan y tienen un paro cardíaco. Esta fue una leyenda urbana que era sumamente famosa en aquellos tiempos, puede que te dé algo de risa escucharla ahora, pero como digo, en aquellos tiempos las personas éramos mucho más crédulas cuando se trataban de temas paranormales. Bueno, supuestamente a raíz de ese suceso, el restaurante de comida rápida ganó mala fama, esto propició a que cadena quitara las bancas que tenían al muñeco de Ronald McDonald. Otro invitado común en el programa de Otro Rollo era Jaime Maussan, un famoso investigador mexicano de la vida extraterrestre. Él solía presentar muchos videos de avistamientos ovnis en el programa, pero sin duda alguna, hay tres casos en particular que recuerdo muy bien. Uno de ellos, quizás el más conocido a nivel mundial, era la autopsia a un extraterrestre. Un video muy famoso que tardó muchos años en poder desmentirse, todos creíamos que era real. Otro caso que el día de hoy me da gracia, pero en aquel entonces generó gran revuelo, fue el de unos chicos mexicanos que jugaban a la pelota durante la noche. Uno de ellos, patea la pelota y sale volando, así que el otro se acerca a recoger el balón. De pronto, detrás de un poste de luz, sale la mano de un alienígena y toma al muchacho. Los chicos se asustan y salen corriendo. Este también fue un caso que se creía real por un tiempo, hasta que si mal no recuerdo, los propios chicos dijeron que todo fue planeado para ganar fama. El último caso que recuerdo, es quizás el más impactante. En este el investigador Jaime Maussan mostraba un video de un hombre, que supuestamente había encontrado una nave alienígena cuando caminaba por el bosque. El alien que estaba ahí mata a su perro, entonces el hombre toma un palo y golpea al alien, capturándolo. El hombre supuestamente documentó todo. También supuestamente le había quitado un brazalete al alienígena. Este brazalete, si te lo ponías, te teletransportaba. Era una cosa sumamente increíble. En aquellos tiempos creíamos que era real. Sin duda alguna, en los años del 2000 al 2010, fueron los años dorados para el terror en la televisión abierta, por lo menos en México. Otros casos paranormales famosos en aquellos tiempos, ocurrieron en el programa de Incógnito, un programa que tenía varios segmentos. No sabría describirles el programa, era algo random. Hacían entrevistas, juegos, investigaciones, pero dentro del todo, era muy entretenido y uno de mis favoritos de mi adolescencia. En este programa ocurrió uno de los casos más famosos de fantasmas en México, en donde el conductor del programa va a visitar un panteón. En este se encuentra a una niña fantasmal que voltea a verlo. Otro suceso aterrador que recuerdo de este show era la aparición del Chupacabras. Incluso da gracia mencionar ese nombre hoy en día, pero en ese tiempo, el Chupacabras era uno de los monstruos y leyendas urbanas más famosas y que obviamente se creía que era cierta. En un capítulo del programa, el conductor va a un pueblo muy pequeño porque supuestamente había ataques a los animales de los lugareños, en donde le succionaban toda la sangre. Si mal no recuerdo, el conductor pone una trampa o una cámara en la hierba alta de los alrededores. En esta se logra captar el pie del Chupacabras. Una serie mexicana llamada Infarto, transmitida a partir del año 2005 en el canal de tele abierta TV Azteca. Era un reality show en donde algunas personas organizaban bromas pesadas a sus conocidos para asustarlos. El show era bastante entretenido, incluso lo miraba con mi familia, pero en uno de los capítulos finales, supuestamente un fantasma real asusta a los miembros de la producción del programa. El capítulo se sentía sumamente tenso y realista. Era un evento único en la televisión. Gracias al propio canal de YouTube de TV Azteca, podemos ver este capítulo. Recuerdo que en una parte aparece la cara del fantasma, es como color verdosa. Cuando vi esa escena me causó pesadillas por varios días. Después el fantasma sale caminando y un miembro de la producción se desmaya. Hemos terminado con las cosas aterradoras que llegué a vivir durante mi infancia y adolescencia, en los canales de paga y en los canales de televisión abierta. Ahora vayamos a las películas que me causaron mucho terror. Pinocho es uno de los cuentos infantiles más famosos. Este ha llegado a tener muchas adaptaciones tanto en películas y series, pero hay una en particular que incluso hasta el día de hoy me causa escalofríos o al menos extrañeza. La leyenda de Pinocho del año 1996, cuando yo tenía apenas 4 años, era una película live action o con personas reales, en donde Pinocho era un muñeco que se ve sumamente extraño. Tal vez es incluso mi primer recuerdo con el valle de lo inquietante. Siguiendo con los cuentos infantiles, una película de la cual vi solo una fracción y que me aterró bastante, fue Alicia en el país de las maravillas. Una novela que de igual forma ha tenido muchas adaptaciones, incluso en videojuegos. Una de estas adaptaciones se llama Alice, una película de 1998, del director Jank Svankmaher. La película la puedes ver en su totalidad en YouTube. La película puede ser algo inquietante de ver, sobre todo cuando eres un niño, pues esta combina a personas reales, con muñecos y animación stop motion, que le da un toque muy aterrador, sobre todo este conejo, que causa pesadillas el solo verlo. En aquel entonces recuerdo que era la media noche, cambiaba de canal porque no encontraba algo para ver. De pronto en el canal 11, vi un fragmento de esta película, con el conejo ahí, moviéndose tan extraño. Me provocó mucho temor y cambié de canal, pero a su vez, me causó algo de curiosidad. Días después sintonizaba ese canal, tratando de ver de nuevo esa película, pero ya no vi que la transmitieran. Otra película que llegué a ver en este canal de televisión, fue El Planeta Salvaje, una película de animación francesa del año 1973. Esta trata sobre humanos que son criados como mascotas en un planeta alienígena, habitado por extraterrestres gigantes, de piel azul y de ojos rojos muy hiperrealistas, como dirían los loquenderos. La película es un clásico, pero es sumamente inquietante y extraña. Está bien fumada y psicodélica, de alguna forma me parece similar a la sensación que me causa el juego de Helix. Ver esta película siendo solo un niño, fue causante de varias pesadillas. Jim y el Durazno Gigante, es un libro que después tuvo una adaptación en forma de película, en el año 1996. Lo poco que recuerdo de la trama, era que un niño era maltratado por sus familiares o aquellos quienes lo cuidaban. De alguna forma encuentra un durazno gigante, en el que al ver que hay un agujero en él, decide meterse para escapar de su horrible realidad. La escena en donde va entrando y se va transformando en un niño, como de computadora o un muñeco, fue muy inquietante para mí. Y es mucho peor ver a los demás personajes, unos insectos que gracias a la técnica de animación, se ven sumamente extraños y sin duda causan el valle de lo inquietante. Es una de las pocas cosas que he mencionado en este video, que hasta el día de hoy, me causa algo de escalofríos. The Macpherson Tape, del año 1998, es un found footage, o sea, una película que simula ser real, como la ya famosa bruja de Blair, en donde supuestamente la película en sí, es una grabación real, aunque obviamente no lo es, solamente simula serlo. Bueno, Macpherson Tape, o también llamada en español, el caso de la familia Macpherson, es una película de metraje encontrado, en el que una familia pasa la navidad juntos, cuando de pronto, una nave se estrella cerca de su casa, miembros de la familia salen a inspeccionar, es una nave alienígena, los extraterrestres se dan cuenta y a lo largo del filme, vemos como estos aterran a la familia, intentan ingresar a su casa y toman control de sus mentes poco a poco. Actualmente es una de mis películas favoritas de este estilo, está muy bien hecha y es entretenida, la puedes encontrar en YouTube con subtítulos al español, de hecho la vi hace poco por pura nostalgia, aunque en aquellos días cuando la vi por primera vez, me causó mucho temor y sin duda pensaba que era real. Hemos terminado con las películas, ahora vayamos al anime, como la gran mayoría de los niños, veía Dragon Ball Z, siendo mi primera experiencia con la animación japonesa, pero ver anime por mi cuenta, o sea, de los que no pasan por televisión, esto sucedió hasta que yo era un adolescente, aunque eso no quita que las cosas que vi me hayan impactado. Recuerdo que un amigo otaku, me prestó algunas películas DVD de algunos animes, para mí fue mi primera experiencia con el gore en la animación, y es que si bien Dragon Ball Z es una caricatura hasta cierto punto violenta, como olvidar cuando parten a Freezer en pedacitos, bueno, en realidad no se compara con los animes que yo vi en aquella ocasión, siendo Elfenlight el primer anime que vi por mi cuenta y que me causó gran impacto, en este parten a personas en pedazos y hay una escena muy impactante donde aplastan a un perrito vivo, además de este anime, recuerdo que mi amigo me prestó el anime de Samurai X o Rurouni Kenshin, el anime no me causó impacto como tal, pero recuerdo vagamente lo que me parece que era un OVA o una película de este anime, que tenía muchísimo más calidad de animación, y me parece que al inicio de esta película, unos samuráis están peleando en un campo abierto, sangre y partes de cuerpo salen volando por todos lados, no me he puesto a buscar este OVA, pero si tú lo conoces por favor déjame saber en los comentarios, me encantaría verlo de nuevo. Ahora solo queda por ver las cosas en internet que me aterraban, yo era un niño como de unos 12 años, no recuerdo bien, había un chico mayor que vivía cerca de mi casa, él era una mala influencia y me mostraba cosas en internet que no eran para niños, como la animación de Killer Pollo donde dicen muchas groserías y pasan cosas muy WTF al estilo de South Park y Happy Trip Friends, una noche en particular, me llevó al café internet o al ciber, en ese entonces, no había tantas cosas que hacer en internet, había un par de páginas que la mayoría de niños y adolescentes visitaban, una de ellas si mal no recuerdo era minijuegos.com, el punto es que era una página donde había muchos juegos flash, había una gran variedad de juegos y no sé por qué los juegos flash tenían la peculiaridad de ser muchas veces muy extraños y aterradores, como, no sé, un Mario muy sangriento, disparándole con escopeta a los Koopas y así cosas muy raras, creo que incluso había juegos no por, que yo como un niño inocente encontraba sumamente perturbador. Otro sitio web que era famoso era escalofríos.com, un sitio web de cosas paranormales como historias, videos y fotos de fantasmas, aliens y monstruos. Recuerdo una noche en particular, escuchen muy bien porque esta es quizás la cosa que más miedo me ha causado en mi vida, o al menos la que me provocó que no pudiera dormir por dos semanas enteras. A lo mejor parece algo muy tonto, tal vez me sugestioné en aquel entonces, pero era algo que veía por primera vez y era un niño inocente, pero bueno, esto es lo que pasó, mi amigo estaba usando la computadora y visitando este sitio, como bien dije antes, me daba un miedo tremendo los aliens y fantasmas. Recuerdo que él estaba en la sección de galería, donde había muchas fotos de fantasmas, pero había una en particular que decía, cualquier persona que vea a esta mujer a los ojos por más de 5 segundos, sufrirá una maldición, en donde esta chica se aparecerá detrás de ti y te matará. Parece algo muy estúpido, pero como digo, en ese entonces las personas éramos más inocentes en esas cosas paranormales, nos llegaban a impactar con más facilidad. Seguro te preguntarás, ¿cuál es la imagen de la que hablo? Bueno, la imagen es la siguiente. Me parece que el youtuber TheKillerSlash en algún video mostró esta imagen y su verdadero contexto. Si mal no recuerdo, esta apareció por primera vez en una revista. Esta imagen tiene como unos colores rojo y azul, ya que la intención de la imagen en realidad era que la vieras con lentes 3D, pero la verdad es que no recuerdo muy bien su historia. Bueno, ¿sabes qué? Ya viste a esta mujer por más de 5 segundos, así que te sugiero que cuides tus espaldas. Otras cosas aterradoras en internet ya van más por el lado de los videos clásicos de terror en YouTube, como Obedece a la Morsa, Shazen John, el usuario 666, Screamers y muchos más. También están los famosos creepypastas como el de Calamardo y Mickey Mouse. Todo esto lo viví cuando ya era un adolescente, ya no me causaron tanto miedo como aquellas cosas que vi cuando era niño, aunque debo decir que el video de Obedece a la Morsa sí que me dio miedo. No pude verlo por mucho tiempo, hasta que después tomé el valor. También había otro video que me causaba mucho miedo, era de un bebé con una enfermedad de Arlequín, en la que hace que se vea sumamente aterrador. También recuerdo los primeros creepypastas que en ese entonces creí que eran reales, el de Calamardo, el de Mickey Mouse, el de Bart Simpson, en ese entonces me parecían muy entretenidos e interesantes. Recuerdo que miraba a Town Gameplay narrar estos creepypastas. Esos han sido los recuerdos aterradores de mi infancia y adolescencia. No dudes en dejar en los comentarios tus experiencias y recuerdos aterradores que te causaron temor cuando eras niño. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!